¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que yo sea basque y compro una soguita. 12 de Enero Plinio. Quebrapiedra, el 11. Señor Juan Chávez, profesora. 1 de Febrero. ¡Aguá! 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 ¡Guau! Coge consejos, búscate un viejo Coge consejos, búscate un viejo Esas viudas allá en la fonda Esas viudas allá en la fonda Esa hora que se busca Allá hay unos viejos que tiene ¡Agua! ¡Ay! ¡Agua! Se afonda de pesas ¡La cabra! ¡Agua! ¡Ay! ¡Aguelo! ¡Ay! ¡Bajito! ¡Agua! 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 Aristide Valdidieso ¿A quién le llamamos Tite? Ayer tarde en un convite De un paracho quedó tieso Eres mi amigo Y confieso Por lo que muy triste estoy Iré con mi compel hoy Al velorio a su lugar Pero les quiero informar Que a ti te lo entierramos hoy ¡Ajá! ¡Agua! ¡Qué bien! ¡Agua! 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 Claro recuerdo Aristide Ese que era tu amigo Y todo el mundo es testigo De que el sepelio coincide La familia es quien decide Y dice que lo cremaron A su pueblo lo llevaron El lunes al mediodía Y me dijo Zacarías que ya a ti te lo enterraron Dominguez Dominguez Titia era un hombre sano Titia era un hombre sano Y según dice su tía Que le hicieron brujería A pesar de ser cristiano Porque se murió temprano En un centro hospitalario Llegó todo el vecindario Dispuestos a acompañar Y también para rezar El santísimo rosario ¡Ey! ¡Auah! ¡Ey! ¡Riberita! ¡Auah! ¡Auah! ¡Escuchando! ¡Escuchando! ¡Auah! 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 ¡Ay! ¡Bajito muchachos! ¡Bajito! ¡Gopela! ¡Gopela! ¡Auah! 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 Mañana Yo me voy con ella En la madrugada Mañana me voy con ella ¡Auah! Ya ya hay mi vida Titia era muy buena gente La fiesta si le gustaba, pero nadie imaginaba que muriera de repente Misa de cuerpo presente, será oficiada y yo voy Un día él me dijo yo soy, hombre de gran fortaleza Causa dolor y tristeza, a ti te lo entierran hoy ¡Muy bien, bien! ¡Por ahí mismo, bien! ¡Por ahí mismo, bien! ¡La fiesta! ¡Gracias! Ay, 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 mi vida Y a mundo si yo pudiera Diste un gran hombre era Que vivía sin protesta Que le gustaba la fiesta La hierra y la cantadera Se metía a la barrera Eso fue lo que contaron Que al hospital lo llevaron Y dicen que lo enterró Que aunque tú decías que no Que ya a ti te lo enterraron Háganle otro piquetín ¡Va, guitarra! Bajito Bordoné, Bordoné, Bordoné ¡Dominguez! Saludos para el popular Mujía Llegando a Sabana Grande ¡Dignacio! ¡Va, guitarra! ¡Va, guitarra! ¡Va, guitarra! Recuerdo que en el cajón Recuerdo que en el cajón Estaba Titi Acostado Con su sombrero pintado Y su botella de ron Cada quien con su oración Le trataba de rezar Tan consternado El hogar Decía la gente Tan plena Que Dios lo saque de pena Y lo lleve a descansar ¡Va, guitarra! ¡Va, guitarra! ¡Va, guitarra! ¡Va, guitarra! El te villalurde ¡Va! ¡Va! Dimita el chacón ¡Va! ¡Va! ¡Qué de viejo! ¡Ah! ¡Agua! ¡Ay! ¡No las que llores! ¡Tirín! ¡Dominguez! ¡Agua! ¡Ah! ¡Rebúsquela! ¡Rebúsquela! ¡Ay! ¡Mueve yo no tan chave que estoy aquí desde tempranito! ¡Ah! ¡Agua! ¡Ah! ¡Agua! ¡Beseme Producciones! ¡Los números! ¡Yayayayá! ¡Oh! ¡Agua! ¡Espereza, corrales! ¡Yo te vengo a invitar! ¡Que bailamos esta cumbia y hasta por la madrugada! ¡Agua! ¡Que este títaro muy celoso! ¡Cosa que yo no sabía! ¡Y que por esa manía siempre andaba nervioso! ¡Aparta de sigiloso! ¡Con su perro morrocoi! ¡A su mujer con Leroy! ¡Los elaba con locura! ¡Ya abrieron la sepultura! ¡A ti te lo estierran hoy! ¡A ti era conocedor de la décima cantada y tenía una mirada de un hombre trabajador me cuentan que la mejor funeraria le buscaron a la carroza llamaron delante de los presentes y sabe toda la gente que ya a ti te lo enterraron que bien, que bien, que bien, que bien no sepultura o no sepultura a la guitarra un bello no sepultura Fue llevado al cementerio Fue llevado al cementerio En compañía de parientes Amigos y condolientes Que tenían firme criterio La muerte es un gran misterio Allí bien se demostró Cuando un pintor llegó Pintando como una luz Y escribió en la cruz Dice Cárdenas murió ¿Era Cárdenas? ¿O era Vázquez? Ya no dejaste Vázquez ¿Ah? Y ese concierto, ¿acuerdas? ¡Inspirate! Adán Dominguez Peña Tirimbarba A través de Radio Períxula La radio de nuestra gente Y las cámaras de EPCM Productions Harry Yolimar en Sabana Grande EPC ¡Ahí! Esta noche los triunfadores De Jonathan Chávez Fiesta de Bosco Pérez Y Alexander Medina ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Colegas César Ulloa Toco A grave ¡Sí, señor! Poupeos minutos a Toño Menta Suena, suena PCM Producciones, los número uno PCM Producciones, los número uno